Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que hace unos días estuve con el nuevo GR86 y de hecho llegué bastante flipado con el coche. Me gustó mucho, me gusta mucho el nuevo GR86 porque básicamente coge la receta del GT86 y la mejora, y la mejora sobre todo en el punto donde quizá más podía flaquear el GT86 que es en esa entrega de potencia. Ahora tenemos un coche más lleno, tenemos más potencia, tenemos también mejoras en la puesta a punto, tenemos un coche que a mí, al menos estéticamente, también me gusta más, pero de lo que os voy a hablar hoy es de la serie de preparaciones que nos ha presentado ya la propia Toyota de forma oficial con nombres tan míticos como HKS, Cusco, Toms, es decir, de lo más top en lo que a preparadores se refiere. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos con estas claves, vamos a ver qué han hecho estos preparadores, vamos a ver cómo podemos modificar nuestro GR86. ¡Vamos con la intro! Bueno, pues como os decía en la introducción, la propia Toyota ha sido la que nos ha presentado una serie de productos de la mano de preparadores como Toms, como Cusco, como HKS, tenemos a SAR también involucrado, tenemos a Grady, tenemos auténticas leyendas en lo que a modificaciones se refieren, ¿no? Y también tenemos a la propia Toyota presentándonos ya un catálogo de accesorios de Gazoo Racing para nuestro GR86, que también me parece bastante interesante, aunque también he de confesar que he visto dos o tres detallitos que me ha recordado a la época dorada del tuning español de los 2000, con una serie de cosas que no me gustaría que volvieran, ¿no? Pero sobre todo me quedo con, bueno, pues esa predisposición de la propia Toyota a que modifiquemos nuestro GR86. Nos lo están dejando bien claro, el GR86 es un coche que ha nacido para que en determinados mercados, en aquellos mercados donde está un poquito mejor visto, sobre todo desde un punto de vista legal el tema de las modificaciones, bueno, pues para que toqueteemos a gusto nuestro GR86. Es una magnífica base, como lo fue en su momento el GT86, para que le saquemos más potencia, para que endurezcamos el conjunto, para que le plantemos unas suspensiones más duras, kit de ensanche, etcétera, etcétera. Ya sabéis lo que se ha hecho con el GT86, ¿no? Con esos kits de carrocería Rocket Bunny, etcétera, etcétera. Bueno, pues el GR86 está dispuesto a repetir esta fórmula. Yo me quedo sobre todo con la preparación de Tom's, ¿no? Estamos viendo kits de carrocería, con faldones, con paragolpes, estamos viendo también alerones, ¿no? En lo que a estética se refiere, estamos viendo, bueno, pues kits bastante, bueno, japoneses, ¿no? Al final con esa estética más manga, más cargada, ¿no? Y a mí, en ese sentido, Tom's me parece que ha hecho un gran trabajo. Y también me gusta bastante, un detallito de Tom's que me ha gustado mucho, es el sistema de escape, ¿no? Con esa disposición vertical. Si pasamos al apartado mecánico, ¿no? Nos hemos encontrado, por ejemplo, con un compresor de la mano de HKS. Tenemos cambios importantes en el conjunto de suspensiones. Tenemos también que aparecen diferentes diferenciales. Tenemos, en definitiva, bueno, pues una serie de detallitos donde han coincidido muchos de los preparadores. Al final también tenemos que entender que Toyota tiene que generar un producto, bueno, pues para un público más amplio. Y al final estos preparadores se pueden permitir ir al nicho, endurecer el conjunto, hacerlo más radical, hacerlo, bueno, pues menos cotidianos, menos daily. No, por lo tanto, vemos, eso, cambios importantes en el conjunto de las suspensiones. También vemos nuevos neumáticos, ¿no? Con neumáticos más deportivos. Y, como os decía, también me parece especialmente interesante lo que ha hecho Gazoo Racing, ¿no? Es decir, la lista de piezas oficiales de la propia Toyota para nuestro GR86. Y en ese sentido también tenemos una serie de aderezos para la carrocería, aderezos estéticos. También me he encontrado con una serie de protecciones, ¿no? De vinilos para, por ejemplo, los tiradores de las puertas. Es decir, llegan hasta el más mínimo detalle y también, bueno, pues se meten a nivel mecánico a mejorar aspectos como la frenada, ofreciéndonos, bueno, pues diferentes pinzas, ofreciéndonos también diferentes compuestos para las pastillas de freno. Lo mejor de todo, ¿no? Es ver que desde la propia marca no solo se quedan con su catálogo de accesorios, que mola ver a Gazoo Racing, ¿no?, creando un catálogo de accesorios, como por ejemplo podríamos tener en BMW con M Performance Parts, ¿no? O ojalá todas las marcas, ¿no?, nos ofrecieran en sus modelos deportivos un catálogo de accesorios con los que modificar, con los que personalizar nuestro coche. Eso ya es un punto muy positivo para Toyota. Pero en Toyota van un puntito más allá, ¿no?, que también eso es muy japo, es muy de la escena de preparadores japoneses. Y nos dicen, oye, mira también lo que hace HKS para nuestro coche. Mira lo que hace Toms, mira el compresor que le mete este preparador, mira este sistema de escape de titanio, mira cómo retuercen la centralita, ¿no?, la electrónica de nuestro coche, este otro preparador, para cambiar la curva, para meterle aquí un poquito más de paro, un poquito más de potencia, ¿no? Mola mucho ver a Toyota metida en este fregado y lo tengo que decir una vez más, os lo estoy diciendo cada vez que hablo de Toyota últimamente, cómo mola, ¿no?, ver la era, la época que estamos viviendo en Toyota. También en ese sentido quería recordaros, ¿no?, que ahí tenemos ese motor boxer de cuatro cilindros, que ahora tenemos un poquito más de cilindrada respecto al GT86, que tenemos más potencia, tenemos 235 caballos, tenemos un par máximo de 250 Nm, la potencia ya lo sabéis, se envía al eje posterior, tenemos ese tacto de conducción bastante directo, ese buen tacto del cambio, un coche que además se siente bastante ligerito, se siente bastante compacto y sobre todo que te permite jugar y te permite jugar mucho, ¿no? Os invito a que veáis el vídeo de la prueba del GR86, si no lo habéis visto aún, os lo dejaré aquí arriba o en la descripción del vídeo, por supuesto. Y también, bueno, pues seguimos, deciros que seguimos ahí pendientes de saber el precio del nuevo GR86. Toyota España, de momento, no se ha pronunciado, no sabemos su precio. Insisten, ¿no?, cuando estuve en la presentación desde la central, desde la parte más europea, ¿no?, de esta división de Toyota, no me estoy yendo a Japón, sino que me estoy yendo a la parte europea, ¿no?, nos decían todo el rato que es el modelo de acceso a la familia de Gazoo Racing y, por lo tanto, deberíamos pensar en un precio inferior al que hemos visto en el GR Yaris. Pero, insisto, de momento no tenemos referencias para nuestro mercado. Yo creo que se moverá en los precios del GT86. Yo creo que veremos un des de, quizá desde 32.900, entre 32.900 y 35.000 euros creo que va a estar el precio de este nuevo GR86 ya un poco a expensas de ver también el equipamiento, el nivel de acabados con el que llega a nuestro mercado. Pero, en este sentido, también quería comentaros que, precisamente, como el GR86 es un coche que nace para ser modificado, nos vamos a Japón y ahí nos encontramos un modelo de acceso que llega a que, bueno, pues con un equipamiento muy básico, le quitan al sistema multimedia, te ponen una tapicería de tela muy sencillita porque saben que le vas a meter un bucket, ¿no?, que vas a ir a recaro, vas a ir al, bueno, pues al fabricante de asientos de turno y le vas a meter un asiento bastante más radical y nos venden una versión pelada, una versión de acceso que se queda en los 21.800 euros. Es decir, por menos de 22.000 euros tenemos, ¿no?, los encantos mecánicos del GR86 para que ya le metamos mano, le pongamos las llantas que queremos, le pongamos el Tube Escape que queremos, hagamos con el interior lo que queramos hacer, ¿no?, que, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que no lo traigan a Europa porque quizá no hay esa escena de modificaciones que podemos tener en Japón, que podemos tener en Estados Unidos, pero lástima, ¿no?, también que, bueno, pues nuestro mercado sea así, tengamos a toda la legislación en contra de que toqueteemos nuestro coche porque también, bueno, pues se fomenta un mercado de accesorios, se fomenta un mercado de segundas marcas que también me parece muy interesante como bien nos está demostrando Toyota con este GR86. Con esto llegamos al final de este nuevo vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y repasamos, bueno, pues una novedad, un producto, ¿no?, de una forma un tanto diferente de la mano de estos preparadores. Si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!